CreaDigital, convocatoria de estímulos para los creadores de contenidos. 1,800 millones para coproducción de videojuegos, e-books, animación digital y contenidos para una cultura de paz. Consulta las condiciones de participación en las páginas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Cultura. Síguenos en Twitter y Facebook. Inscripciones abiertas hasta el 30 de junio. ¡Participa ya! Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¡Gracias!